bueno como les maritos troleros yo soy troll luca y bueno la verdad no sé cómo comenzar este vídeo ya que es algo bastante emocionante y algo que la verdad surgió de último momento exactamente hace una hora salió oficialmente el trailer de la película de finite at phrase y bueno obviamente chicos estuve muy emocionado llamé a mi amigo master ffkvm y le dije de hacer un análisis así que bueno espero que lo disfruten mucho recuerden dejar su like ya estamos cada vez más cerca para esta grandiosa película así que bueno vamos con el análisis antes de comenzar este análisis les voy a dejar el trailer para que lo puedan analizar y lo puedan disfrutar así como no les dejo con el trailer welcome to freddy fazbear's pizzeria where fantasy and fun come to life if you're watching this video it means you've been selected as freddy's newest security guard hello we're going to have so much fun together el trailer comienza por mostrar unos breves segundos de una publicidad de freddy fazbear pizza todo muy feliz pero comienza el verdadero trailer vemos a mike llegar al local probablemente a trabajar como guardia nocturno o a investigar eso no lo sabremos hasta que se estrene la película lo que si vemos son a los animatrónicos y mike enciende la luz del establecimiento dejando momentos bastantes reveladores se hace referencia a las cámaras tal y como en el juego ya que se muestran varias de las zonas como el escenario y lo que parece ser el armario donde está a veces bonnie en el juego en el trailer podemos ver algunas de las escenas más confusas e interesantes por ejemplo vemos que mike dice hola para que luego de esto se gire un poco la cámara y si prestamos mucha atención y pausamos en el momento justo durante una fracción de segundo podemos ver a freddy lo cual es algo sorprendente lo cual muestra que mike no está solo en ese lugar también vemos que luego una persona es atrapada que al segundo se revela que es mike no está claro en qué situación y contexto sucede esto pero hay algo muy seguro mike no está a salvo lo más probable es que sea un endoesqueleto por lo que se llega a ver en el trailer aunque no puedo confirmar esto tendremos que esperar a que salga o más información de la película o la propia película vemos lo que parece ser la sombra de foxy y a una niña posiblemente sea a vi quienes sabe este nombre lo supimos cuando se nos dio la información sobre el elenco de la película ya que ahí también se nos reveló aparte del cast se nos nombró a qué personaje interpretará cada uno de los actores y hay uno de estos personajes que aparece con el nombre de avi smith así que lo que podemos ver es que ella se encuentra cara a cara con freddy y luego vemos a una chica que tal vez sea vanessa también vemos a mike y curiosamente a cinco niños tal vez sean las almas es lo más probable parecen estar en una especie de campo aunque no se termina de entender muy bien a qué quiere llegar el trailer luego de esto vemos a matthew lillard quien interpreta al hombre morado sentado en un escritorio para que al segundo veamos a mike en el suelo lo que parece ser el mismo terreno o algún lugar similar al que se había mostrado anteriormente cuando se vio a los niños correr vemos a alguien gritar y luego de esto vemos lo que para mí es una de las escenas más sorprendentes del trailer un pie metálico lo más probable es que sea el de foxy aunque también cabe la posibilidad de que sea el de spin trap ya que no sabemos si aparecerá o no en la película aunque si lo hace será al final de esta vemos a había escondida quien parece ser encontrada por foxy o freddy vemos el título de la película y la fecha de estreno como ven el trailer no es muy largo pero ofrece datos simples pero muy informativos ahora toca comenzar a especular sobre el trailer y ver qué otras teorías se pueden sacar mucha información bastante concisa bueno hasta acá llegó este grandioso análisis espero que les haya gustado recuerden suscribirse al canal de master y a mi canal así que bueno hasta acá llegó este epic vídeo me despido y bye adiós y y y Gracias por ver el video.